El día sábado en horas de la noche se ha logrado capturar y detener a la persona de Johnny Carlos Castillo de la Cruz, de 40 años, alias Hippie o alias Charro, el cual ha sido intervenido en los campos de caña Monjas 2A de la empresa Chiquitoy. Esta persona registraba dos órdenes de captura, una del mes de enero por microcomercialización de drogas y otra del mes de marzo de este año por tráfico ilícito de drogas, dispuestas por el juzgado penal de Ascopen. Este lugar que usted señala, los campos de caña, ¿servía como guarida, como base de este sujeto que ha sido capturado y llevado precisamente a la de Iván Droga? Era su centro de operaciones. Él venía cambiando de cuartel en cuartel de caña para su actividad ilícita, haciendo imposible hasta el día sábado que se logró su captura, este fin. Tal es así de que en un paciente de trabajo de inteligencia se ha infiltrado gente y se ha logrado capturar a esta persona con 423 ketes, 5 pacos de marihuana, un arma de fuego y municiones. Así, habiendo sido objeto de dos disparos esta persona, teniendo un impacto de proyectil de arma de fuego en el glúteo y otra en el muslo inferior. ¿Él se ha manifestado al respecto durante su captura en algún momento? ¿Ha dicho algo o cómo fue? Definitivamente esta persona, al ser una persona que está al margen de la ley, se ha mostrado totalmente indiferente, como de repente defensa, ¿no?, para tratar de justificar con cinismo su actividad ilícita. Imaginamos que hay una satisfacción no personal, sino a nivel de institución, dado que Cartabio no ha tenido que, bueno, recurrir a la ayuda de otros colegas o de otras divisiones de la propia policía para hacer esta importante captura. Así es, efectivamente, eso es lo que da mayor realce de repente esta captura, de que se ha realizado única y exclusivamente con personal policial de la comisaría de Cartabio. Tal es así que a la fecha, en los últimos cinco meses, podemos decir, se han capturado cuatro microcomercializadores de droga y con esta última captura, de repente, al abastecedor más grande de la localidad. ¿Ha habido ya algún pronunciamiento o algunas palabras por parte de la jefatura central de la policía contra las acciones positivas que viene realizando la jurisdicción de Cartabio? El señor general, director de la región policial norte, La Libertad, así como el señor coronel director de la DITERPOL, La Libertad, han expresado su satisfacción y sus felicitaciones para todo el personal policial de Cartabio. Bueno, trasladándonos a otro punto de la información mayor, tengo entendido que el día de mañana o a más tardar, en las próximas horas, se iniciará ya el inicio de la construcción de lo que va a ser el segundo nivel de esta comisaría. Así es, efectivamente. El día de mañana, concretando el ofrecimiento del ingeniero Oscar Acuña, que va a ser llegada del cemento, daremos inicio a la construcción del segundo nivel. Como primera etapa, tenemos previsto la construcción del ambiente del calabozo. Para ello, tenemos que hacer primero las escaleras que den al segundo nivel. ¿Hubieron también otros ofrecimientos de algunas otras personas que ameritan continuar con esta importante tarea? Muchas de las personas que han hecho su ofrecimiento y han concretado, las otras se han comunicado, haciendo saber que en el curso de los días de esta semana, van a estar haciéndose presentes con su ofrecimiento.